Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la Guía de Estudio de las Sagradas Escrituras para Adultos, con Patty Kujan, desde California para el Mundo. Hola a todos, qué gusto me da saludarlos en este hermoso sábado. Hay cuatro palabras muy importantes para guiar nuestra vida. El amor, la honestidad, la verdad y el respeto. El amor, para amar a todos. La honestidad, para ser honesto en todo lo que hagas. La verdad, para decir siempre la verdad. Y el respeto, para respetar a otros, respetarte a ti mismo y respetar a Dios. Gracias por estar conmigo en esta mañana para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática, El Espíritu Santo y la Espiritualidad. Lección 4, para el sábado 21 de enero, titulado La Personalidad del Espíritu Santo. Cuando la verdad llega a ser un principio permanente en nuestra vida, el alma renace, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Este nuevo nacimiento es el resultado de haber recibido a Cristo como la palabra de Dios. Cuando las verdades divinas son impresas sobre el corazón por el Espíritu Santo, se despiertan nuevos sentimientos y las energías, hasta entonces latentes, son despertadas para cooperar con Dios. Así sucedía con Pedro y sus condisípulos. Cristo es el revelador de la verdad al mundo. Por él, la simiente incorruptible, la palabra de Dios, fue sembrada en el corazón de los hombres. Pero muchas de las más preciosas lecciones del Gran Maestro fueron habladas a quienes no las entendían. Cuando después de su ascensión, el Espíritu Santo trajo sus enseñanzas a la memoria de los discípulos, se despertaron sus sentimientos dormidos. El significado de esas verdades iluminó sus mentes como una nueva revelación, y la verdad pura y sin adulteración se hizo lugar. Entonces, la maravillosa experiencia de la vida de Cristo llegó a ser suya. La palabra dio testimonio por medio de ellos, los hombres de su elección, y proclamaron la importante verdad. Y aquel verbo, palabra, fue hecho carne, y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Porque de su plenitud tomamos todo, y gracia por gracia. Juan 1, 14 al 16, los Hechos de los Apóstoles, p. 415 Sé que debe ocasionarle mucho pesar el encontrarse sola para cumplir la palabra. Pero, ¿puedes saber, oh esposa, si tu vida consecuente de fe y obediencia no podrá reconquistar a tu esposo para la verdad? Presenta a tus amados hijos a Jesús. Con lenguaje sencillo, dirígiles las palabras de verdad. Cántales himnos agradables y atrayentes que revelen el amor de Cristo. Lleva a tus hijos a Jesús, porque Él ama a los pequeñuelos. Consérvate animosa. No olvides que tienes un Consolador, el Espíritu Santo, a quien Cristo envió. Nunca estás sola. Si escuchas la voz que te habla ahora, si contestas sin dilación al que llama a la puerta de tu corazón, entra, Señor Jesús, para que cene contigo y tú conmigo. El huésped celestial entrará. Habiendo en tu vida este elemento del Todo Divino, tendrás paz y descanso. El Hogar Cristiano, p. 318 Necesitamos la iluminación del Espíritu Santo para discernir las verdades de la Palabra de Dios. Las cosas hermosas del mundo natural no se ven hasta que el sol, disipando las tinieblas, las inunda con su luz. Así, los tesoros de la Palabra de Dios no son apreciados hasta que no sean revelados por los brillantes rayos del sol de justicia. El Espíritu Santo, enviado desde los cielos por la benevolencia del amor infinito, toma las cosas de Dios y las revela a cada alma que tiene una fe implícita en Cristo. Por su poder, las verdades vitales de las cuales depende la salvación del alma son impresas en la mente y el camino de la vida es hecho tan claro que nadie necesita errar en él. Mientras estudiamos las Escrituras, debemos orar para que la luz del Espíritu Santo brille sobre la Palabra, a fin de que veamos y apreciemos sus tesoros. Palabras de Vida del Gran Maestro, p. 84 Aquí estaré esperándote el día de mañana. Y recuerda, sonríe a la vida, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!